No puedo pasar a verte No puedo cielito no Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó No te impaciente cielito mío No te impaciente pronto estará La barquilla terminada Y con rosas del rosal La barquilla terminada Y con rosas del rosal Los jilgueros lo han cantado El cielo al amanecer Las flores están marchitas La calandria se me fue Las flores están marchitas La calandria se me fue No te impaciente cielito mío No te impaciente pronto estará La barquilla terminada Y con rosas del rosal La barquilla terminada Y con rosas del rosal Me están haciendo una barca Los muchachos del lugar Para que cruce yo el río Porque te quiero besar Para que cruce yo el río Porque te quiero besar No te impaciente cielito mío No te impaciente pronto estará La barquilla terminada Y con rosas del rosal La barquilla terminada Y con rosas del rosal Y con rosas del rosal